Solucil, tu socio tecnológico. El parking de Santo Domingo se ha vuelto a colar al Salón de Pleno de San Marcelo, aunque esta vez lo hizo sin el consenso inicial para sacar un acuerdo adelante. Ciudadanos presentó por vía urgente una moción para exigir al Ayuntamiento de León la municipalización de este equipamiento. Primero estamos perdiendo ingresos porque no se está cobrando ningún tipo de canon por la explotación a la empresa, cero euros. Y en segundo lugar estamos perdiendo ingresos porque con la explotación directa por parte del Ayuntamiento y según el informe técnico presentado por este equipo de gobierno podríamos tener unos ingresos medios mensuales estimados en torno a 100.000 euros, lo que supone al año unos ingresos anuales de 1.200.000 euros. Villarroel trató de justificar la inclusión del punto por la falta de voluntad y ganas del equipo de gobierno ya que en rendieradas ocasiones, afirmó, se ha intentado llevar esta propuesta a comisión y no ha sido posible. Entendiendo que pudiera ser un olvido o un despiste actuando de buena fe por nuestra parte, concepto que a ustedes les queda muy lejos, les damos otra oportunidad para llevar a la Comisión de Hacienda en el mes de marzo. Pero eso tampoco ocurre y la moción nunca llega, lo que refleja la nula intención de sacar esto adelante por parte del equipo de gobierno y la falta de respeto que tienen por los grupos de la oposición y por los leoneses, puesto que se pasa a las mayorías por el arco del triunfo. Sin embargo, la vía urgente levantada por los liberales no recibió la aceptación del resto del plenario. Vamos a votar en contra de la urgencia pretendida por el Grupo Ciudadanos, porque entendemos que esto no es más que un claro tinte electoralista, que lo que pretende el equipo de Ciudadanos es significarse de alguna manera antes de que finalice este mandato en este pleno. Pero, desde luego, lo que no se puede jugar es con el ayuntamiento, con los intereses del propio ayuntamiento y con los intereses de los leoneses. Mientras no hay informes técnicos, no parece lógico que este pleno pueda adoptar este acuerdo. Y, en segundo lugar, este acuerdo tampoco compromete absolutamente a nada. Una proposición, una moción, no compromete absolutamente a nada ni a esta corporación ni a siguientes corporaciones. Finalmente, la medida quedó sobre la mesa y Ciudadanos no pudo abrir el debate sobre el interés que supondría para el ayuntamiento encargarse en exclusiva de la explotación del aparcamiento subterráneo de Santo Domingo.